Primero van a partir los niños. Comenzó, 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 comenzó. Comenzó la competencia. 2K, 2K. Y hacen su salida por la plaza. Por la plaza principal de Espinar. Para voltear fuerte. Por la plaza principal de Espinar. El pelotón. El pelotón de niños avanzando. Salen, salen, salen. Ya. Salieron de la plaza. Escoltados por miembros de la Policía Nacional del Perú. Aún nadie, nadie se despunta. Aún todo el pelotón está juntito, juntito, juntito. Hombro, hombro, codo, codo. Avanzando por las calles de Espinar. Aquí en la competencia. La octava. Antapacay. Vamos viendo por dónde estamos. Estamos con Franklin. Estamos con Franklin. Estamos con Davis. En la competencia. Hay dos competidores. Tres que están en este pelotón. Cuando tengas el dato normal, me avisa Franklin. No hay ningún problema. Vamos a ver qué número está en el primer lugar, Davis. Tiene buena vista. Dos, tres, siete, nueve. Dos, tres, siete, nueve. Y el número cuarenta y cuatro, noventa y tres está ahí como segundo lugar. Pero de cierto modo está sacando algo. Una ligera ventaja allí. El número veintitrés setenta y nueve. Ojo que se le está acercando el segundo lugar. El veintitrés setenta y nueve. Está en el primer lugar, pero está pegadito, pegadito. Pegadito, pegadito está con el segundo competidor. Están a hombro, hombro, coda, coda. Estamos pasando por el Gilón Colón. Vamos a pasar por el Gilón Colón aquí en Espinal. Magma Tintaya. Magma Tintaya. Estamos ahorita por Magma Tintaya. Y siguen los dos allí, palmo a palmo, luchando, exigiéndose todo. Y se ve ya el cansancio reflejado, Pepe. El número, abrigame el número, el número primero. Es el número veintitrés setenta y nueve a su costado. Allí, pegadito nomás el cuarenta y cuatro noventa y tres. Ahí, ahí, dije los números. Están pegaditos. Están juntitos. Hombro, hombro, coda, coda. Avanzando, avanzando en esta competencia. Dos K. Dos K en Tapacay. En la provincia de Espinar. Los dos primeros. Se está relegando. Se está relegando. Solo está quedando uno, Franklin. Así es. Ha recuperado, ha repuntado el cuarenta y cuatro noventa y tres. Señores, señoras y señores. Y ha sacado ventaja. Ha sacado, ya no lo vimos el que estaba en primera instancia, en primer lugar. Se ha quedado. Y está sacando ventaja. Entonces, repetimos. Ahí, el número cuarenta y cuatro noventa y tres. Despuntando. Y va a paso calmado, digámoslo así. El cuarenta y cuatro noventa y tres. Avanzando en el primer lugar. El segundo lugar a unos dos, unos tres metros. Hoy lo ven. Mirad al frente el cuarenta y cuatro noventa y tres. En la competencia, dos K, dos K, dos K, Tapa Calle en Espinar. La gente aplaude. La gente le da vivas. Avanzando el cuarenta y cuatro noventa y tres. Sí, señor, señores. Ahí estábamos viendo cómo algunos trabajadores han dejado de lado sus actividades para alentar a estos muchachos. Para alentar allí a los competidores. Y qué bueno recibir motivación, sobre todo. Vamos, 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 vamos. Aplausos, aplausos. Sigue el cuarenta y cuatro noventa y tres. Pero está muy pegadito Davis. Está muy pegadito el segundo lugar, eh. Así es, estamos en la brilla de Tintaya, amigos y seguidores. Estamos en Espinar. Hay dos. Le está alcanzando, Pepe. Está picando, está picando. El cuatro noventa y tres. No quiere dejar atrás. Quiere llegar a la meta. Falta poco, falta poco. Ya estamos por llegar, amigos. Tintaya. Estamos en la calle de Tintaya. Tintaya, sí. Avanzando. Vemos a dos competidores, a dos niños en la categoría 2K. Son los que están en la cabeza. Son los que están encabezando, los que están liderando la competencia. Muy relegado, muy relegado está el tercer lugar. Avenida Tintaya. Casi la mitad, la mitad ya para llegar a la meta. En la avenida Tintaya. Dame los números, Franklin, con quienes están en el primer lugar y en el segundo lugar. Ya lo pasó, ya lo acaba de rebasar el número 2398. Remontando, señoras y señores. Ya lo acaba de rebasar. Y está sacando ventaja. Un metro de ventaja para el número 2398. El 2398, la escucharon en la voz de Franklin. El 2398, que estaba en el segundo, segundo, segundo lugar. Acaba de pasar. Y está encabezando. Está en el primer lugar. Está puteando en esta competencia. En la competencia Antapacalle en Espinar. Sigue avanzando. Estamos en el pasaje, por el pasaje en Lima. Calle Alan García. Estamos por la calle Alan García. Y sigue allí el número 2398. Sacando ventaja. Ahora sí ha sacado algo, algo de cuatro metros. El 2398. Paso firme. Mirada al frente. Con su gordito de color blanco. Zapatillas blancas. Un short de color rojo. 2398. Estamos en la calle Pumacagua. Y vino remontando desde atrás. A todo galope. Ahora está en la punta. Encabezando esta maratón 2K en lo que es, varones. Aplausos, aplausos para el primer lugar. Vamos, vamos, vamos. El 28, el 22. 2398. 2398. Aplausos, aplausos. En el primer lugar. Ha dejado un poco de legado a su más cercano competidor. 2398. 2398. Aplausos, aplausos. ¿Por dónde estamos, Franklin? Agárrense, agárrense, nos dicen. Cuidado porque hay un match tremendo. Esos son los gajes del oficio. Estamos en el Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte, señoras y señores. Y ahora sí, te puedo decir que está completamente solo cuando ya aparece el segundo lugar. El número 2398. El 2398. A paso firme, a paso firme. Sigue avanzando en el primer lugar de la competencia 2. Canta Pacaya Espinar en el 20-24. El primer lugar sigue avanzando. ¿A cuántos metros Franklin lo ha dejado? Alrededor ya podemos distinguir 10 metros. Y ahorita estamos en vivo también por Radio 15 Chata. No se olvide, Radio 15 Chata. Amigos, también estamos por frase corta. El número 2398. Está punteando, está punteando. Pero vemos que ahí está dosificando algo de energía. Un solo espectacular en la provincia de Espinar. Y viene ganando por el momento el 2398. Aplausos, aplausos para el primer lugar. Ahora se viene la pendiente. Esta parte un poco complicada. Donde las piernas queman. Donde se siente el cansancio. El 2398 sigue avanzando a paso firme. En esta pendiente estamos en Alfonso Ugarte. En esta competencia, en el 2K, 2398. Lo vemos un poco agotado. Lo vemos un poco cansado. Pero sigue, sigue. No le baje a ritmo el 2398. Estamos pasando ya la pendiente. Falta muy poco, muy poquito. 2398 para estar llegando a la meta. Y mantiene el paso firme. Y mantiene así. ¿A cuánto está el segundo lugar Franklin? Ajustado, podemos decir, algunos 8 metros, 9 metros. Pero aún la ventaja se mantiene. El 2398 sigue dosificando energías. Se mantiene todavía esa ligera ventaja. Ya estamos por culminar, señores. Atención. Virtual ganador, podríamos decir. A dos cuadras de la meta. A dos cuadras de la meta, Pepe. Atención, Atención, Cusco. Atención, el Perú entero. Falta muy poquito. Y sigue en el primer lugar el 2398. Avanzando en el primer lugar. Estamos muy cerquita de la meta. En esta pendiente, en esta subidita donde las piernas queman. Aplauso para el 2398. Ya le falta poquito. Ya no te falta nada. Vamos, vamos, vamos. Ya estamos por llegar a la meta. 2398, 2398. Lo ha dejado muy relegado al segundo lugar. Avanzando, avanzando. 2398. Ya vamos a llegar a la plaza principal. Estamos en directo desde la provincia de Espinar. Llevando la competencia 2K. Vamos, la gente le dice, tú puedes, tú puedes. Ya llegas, ya llegas. 2398, 2398. Ingresa a la plaza. Aplausos, aplausos. Está en el primer lugar. El solitario acaba de ingresar a la plaza. Sí, señor. Está el número 2398. Galopando, galopando. Vino desde atrás. Estuvo remando, estuvo hasta en cuarto lugar. Pero ahora está llegando en primer lugar, señoras y señores. Va a llegar, va a llegar a la meta. Va a llegar a la meta. Va a pisar la meta. Galopando. Ganó, 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 ganó. 23, 23. El 2398. Felicitaciones, señoras y señores, felicitaciones. Ha llegado en primer lugar. Vamos a ver si puede hablar. Comprendemos. Comprendemos que está. Para Edward Paul Mermayaza, de la institución educativa Alto Arca. Aquí entregamos todavía el sobre, señor Freddy. Por favor, ahí está. Segundo lugar, medalla de plata. Cristian Enrique Mogrovejo Cana. Las felicitaciones para él a seguir practicando el deporte. Y el primer lugar, para Fran Samir Sencilla Huancara. Primer lugar, medalla de oro. Y desde luego también, el reconocimiento correspondiente, el aliento para ellos. Señor Freddy, nos colocamos a un costadito. Niños, nos tomamos de la mano y la levantamos en señal de victoria el día de hoy en Espinar 10K Antafacay 2024. Las felicitaciones para ellos.